Hola mi gente, les muestro imágenes exclusivas del parque de mi pueblo de Valtone, sin electricidad un sábado en la noche. El pueblo disfrutando a sí mismo sin electricidad, tienen al pueblo loco con el tema de la electricidad, la quitan cada dos horas, cada tres horas. Así es mi gente, esta es la pura realidad del cubano. Y más en el oriente de Cuba. El pueblo lo que quiere es disfrutar, ya que en Valtone no hay otro tipo de diversión. Esto es un pueblo fantasma, donde todavía el desarrollo no ha llegado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.